¿Qué es la Auditoría a la Cuenta Pública? Elías Azad, quien pasó de la Jefatura de Prensa del Ayuntamiento de Boca del Río a la titularidad de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, terminará por pagar muy cara su inexperiencia si las observaciones se convierten en denuncias y todo parece indicar que así será. Si el ex Coordinador de Comunicación, gente muy cercana a la familia Yunes, no articula una buena defensa, podría convertirse en candidato a Pacho Viejo. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx.